Más cerca de lo que creemos Mucho menos lejos de lo que pensamos Lo que sucede nos pasa a todos Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa Sociedad Rural de Río Cuarto Desde 1935 en defensa del campo y el desarrollo regional Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a este espacio en el que desde ahora y cada viernes a esta hora Vamos a estar tratando temas que tienen que ver con el mundo agropecuario Pero que lo trascienden Y que en definitiva nos atañen a todos como personas y como ciudadanos Hoy es el turno de las buenas prácticas agropecuarias Este es un concepto que desde hace algunos años se ha instalado con fuerza en la sociedad Precisamente el gobierno provincial lanzó en 2017 un programa específico Al que cada vez más productores adhieren Pero en Río Cuarto hace mucho que se viene trabajando sobre esta temática Mucho antes incluso que el gobierno provincial tomara cartas en el asunto La mesa de buenas prácticas agropecuarias local se creó hace 10 años Y está integrada por 18 instituciones Entre ellas la Sociedad Rural de Río Cuarto Y el objetivo del trabajo en esta mesa tiene que ver con generar información con rigor científico Frente al origen de toda esta cuestión que es esta polémica Sobre el daño ambiental que puede implicar la producción agropecuaria En ese sentido es que aparecen las buenas prácticas agropecuarias Como un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas Que buscan reducir estos riesgos físicos, químicos y biológicos En la producción, en el almacenamiento y en el transporte de productos de origen agropecuario Buscan también asegurar la inocuidad del producto Y de esta manera seguir aprovechando lo que la tierra da de sí Pero al mismo tiempo protegiendo el ambiente Al personal que trabaja extrayendo la producción agropecuaria Y en síntesis buscando un desarrollo sustentable en general Precisamente estas buenas prácticas son las que la mesa de Río Cuarto promueve y comunica Y lo hace apostando a la articulación entre lo público y lo privado Y tejiendo una red de contactos para hacer mucho más rico este trabajo El hecho de haber sido pionera en la materia Convierte a la mesa de Río Cuarto en referente En una fuente de consulta permanente por parte de instituciones de distintos puntos del país Que quieren, como no puede ser de otra manera Conformar su propia mesa de buenas prácticas agropecuarias Grupo de Petris Todo para tu campaña Servicios, compromiso y asesoramiento personalizado Cuatro décadas cerca del productor agropecuario Grupo de Petris Trayectoria de confianza Y si de buenas prácticas se trata En nuestra región podemos asegurar que hay un gran compromiso de los agricultores Tanto en el ámbito de la agricultura como en el de la ganadería Pero todo esto se quedaría a mitad de camino Si no existiera como existe Una articulación tanto con el gobierno municipal como con el provincial En la última entrega de incentivos a productores que adhieren a las buenas prácticas agropecuarias El gobernador Schiaretti fue contundente Para Córdoba el campo fue y será la base del progreso Por lo tanto hay que cuidar al campo Y cuidar al campo significa cuidar a nuestros productores Y cuidar las maneras en que producimos Dijo Schiaretti Ahora que los productores están cumpliendo con su parte Es hora de que todos, gobiernos incluidos Sigamos avanzando Con técnicas superadoras que nos permitan Seguir produciendo más y mejor Y con cuidado del ambiente que nos rodea Sociedad Rural de Río Cuarto Desde 1935 En defensa del campo y el desarrollo regional